Mi nombre es Adolfo, un colaborador de voluntariado, el que está abogado estudiando en la Universidad. Hoy he hecho una invitación a que participo de un proyecto que he tenido, multidisciplinario, que nosotros tratamos de colaborar ahí en Arta, que es lo que nos gusta un poco a nosotros, de no enfocarnos en un área, no vamos a hacer un proyecto lineal, sino que muy integral, lo voy a ir contando un poco. Es un poco de lo que estaban viendo allá en la paqueta, que es el tema de los viernes a esta cita, que es un poco de donde se enfoca este grupo desde que acaba el patrimonio arqueológico, aquí en la zona. Me dije que hay una muestra de viernes a esta cita, que son adoraciones, en rocas cercanas generalmente a cursos de río, y en la cima de los cebos también, que están más asociadas a términos ceremoniales. Vamos a seguir mirando un poco. Aquí voy a explicarle un poco lo que también les conté allá en la sala, que fue la oportunidad, de que en sí la viernes a esta cita es una de la operación, aún no tienen la investigación, no tienen los fundamentos, los argumentos, que nos digan qué bonitos son, cómo fueron usados, por quiénes fueron usados, y por qué fueron usados. Aún no está claro, eso todavía estábamos un poco en desarrollo, hay que ir sacando un poco nuestras propias conclusiones acerca de la viernes a esta cita. Una, que es la más asociada a la viernes a esta cita, es la que he usado como estero, que por ejemplo tomaban semillas de este tipo, que fue el cederio nativo de la zona, y luego utilizando con la espantavienta, que es la misma piedra, o sea, no la piedra con la roca, y siga formando hasta la piedra de cita, que es lo que se ve así siempre, por eso la forma de los montos, porque son las cienes de la cita. Este uso está asociado un poco a la limón, a elma, que disminuyó prácticamente el alimento en términos como carne, entonces ellos buscaron otra fuente de alimento, que es la florelativa, como especies como el meilloto, como el teumo, como el boldo, que tienen la característica de tener una semilla toriacea, muy parecida a esta, que es dura y tiene una gran potencia de proteína y cantidad, entonces es muy fácil de transportar, se las podían moler, más fácil de la roca. Ahí seguimos con el tema de para qué servían, hay dos teorías más, sumadas a la de mortero, que es la que se utilizaba como ofrenda, cuando cazaban a un animal, lo hacían desagradar de la misma piedra, dejaban caer la sangre de la misma piedra de la cita, y generalmente el que hacían ofrenda, o el agradecimiento por el alimento, se tomaba esa sangre, la sangre aliento, decían de un animal al otro, y es un poco lo que se asocia al ñachi, no sé si ustedes lo conocen, que es una preparada base de sangre de animal, que se consume mucho en el sur del chile. Bueno, sale el tema del tema de la molienda, pero les voy a explicar el tercer uso que se le dio, que era el de conceptos ceremoniales, porque como ustedes se explican de que hayan pegado la cita, en la cima de un cerro, a 1000 metros de altura, no tiene sentido, no tiene sentido si no hay ningún tipo de vegetación. Toda la vegetación que esta sociedad había hacía hasta el fondo de la piedra, hasta el más humedad. Entonces, en términos de como lesion, el tercer punto, llegué a través de la piedra de la cita, el costo, que es un poco lo que todas las culturas, todas las culturas indígenas, prehispánicas, buscaban acercarse al sol, al cielo, que es un poco lo que es el tema de las finales, siempre buscamos al cielo, o subimos cero también, como el tema del excursionismo, que no solamente como un tema de acercarse al cielo, por eso siempre queremos asumir ese un poco el tema más cercano al cielo, con el costo. ¿Qué hacemos la cita? Básicamente, darle, colocarle valor, y provocarle el tema de la cita. Actualmente, aquí en la zona, es muy poco lo que está trabajado. De hecho, como vamos por qué mencionar, y no hay información de la piedra de la cita, uno llega, es de adecuado sitio arqueológico, y nadie sabe de la cita, pero no saben cómo llegar, no saben cuáles, no están señalizados, no hay ninguna información concreta dentro del sector que acercan a la piedra de la cita. La problemática que explica un poco, aquí hay un plan que se llama plan de colaboración comunal, que es de cómo va creciendo la ciudad, cómo se va destinando el uso del suelo a ciertos territorios. Y la problemática que está generando ahora este diseñamiento de la ciudad, es la que está ocupando todo el espacio. Está disminuyendo el funcionativo, el mismo lugar donde se están encontrando las piedras de la cita. Entonces, se está avanzando con todo eso. Es un poco también lo que busca el blog de la cita, darle valor. Y, a la vez, también asociarlo a otras temáticas. Porque el tema de la cita como tal, no termina siendo llamativos a la gente, sino que eso es un poco lo que nosotros trabajamos. Y asociarlo a diferente, a la botánica, a la pintura, a la identidad, a la historia, a quienes somos. Porque al final nosotros no sabemos que es un poco conocerse a sí mismo, que es conocer la historia hacia atrás. ¿Quiénes habitaron el mismo territorio? no, 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 no. Acá salió una foto que asocia a la gobierna de Semillas. Que todas estas escrituras están asociadas a la gobierna de Semillas. que un poco ya era un tema más avanzado de lo que había pasado acá en esta zona porque realmente la etnia que estaba aquí se movía entonces nunca se creó una estructura tan avanzada como esto sino que eran más nómadas ellos recorriaban desde la montillera hasta el mar entonces la cita la hacían en los lugares un poco donde se quedaban a inventarse y seguían eso es un poco lo que estamos haciendo nosotros, los diferentes quebrados bueno acá un poco de las actividades que se han hecho con alumnos de acá de la universidad que ha sido también la misma dimanina que me acerqueó a la ciudadanía en este término de alumnos de universidades para darle a conocer el patrimonio esteriógico prehispánico que tenemos aquí en la zona bueno este proyecto está siendo ejecutado gracias a una fundación social de la dirección académica de estudiantes acá en la universidad que es lo que nos ha permitido tener una cantidad de equipo que nos permite hacerlo mejor en la actividad este tipo primero la tenemos para hacer todo el censo, con los cámaras tenemos harto equipo para apoyarnos acá en la actividad bueno aquí estamos haciendo rapel en el parque natural con el capello que es una encendida parque acá en Villa del Bar que está siendo pero super atacada por el tema de la inmobiliaria está el fortobata que está y por todos los alrededores están bajando las edificaciones muchos edificios quieren colocar carreteras, tremendo, entonces es un tema super delicado en términos de que nosotros nos vamos a guiar, vamos a terminar siendo una ciudad sin espacios para brindarnos el tráfico humanitario es un poco lo que le invitamos a nosotros a hacer una que sale ella y mi hija está en la vida en la silla en el parque nacional La Campana que a la raíz de nuestro presupuesto era la arquitectura de la silla la arquitectura de un bosque de rogues, que aproximadamente como dos kilómetros de un parque nacional y un poco lo que le contaba de valorizar, valorizar, esa es la palabra que nosotros más queremos potenciar valorizar a través de qué? actividades ecológicas, culturales, deportivas un poco lo que nos desea de traer varias ramas y en lo que nos da a un fin la habitación aquí está a la derecha, vamos a limpiar las zonas que están asociadas a la silla porque la gente que no tiene valor siempre está botando la basura en la caqueta en el fracero es quebrar, de hecho lo van en los mismos parques, a zonas que son zonas naturales y encuentran descombros basurales, de todos los pueblos que es una realidad basada que básicamente es por la educación, porque el gesto no sabe lo que tiene bueno aquí la invitación está hecha, de participar de esta iniciativa de formar parte de todas estas ganas que nosotros tenemos de la realización de los espacios a través de la realización del patrimonio natural natural ya veo en arqueológico, botánico, recurso hídrico, recurso de suelo todo tipo de recursos, todo lo que podamos aprender de la naturaleza no son los simples todo es conocimiento, y eso es un poco la invitación me hecha que usted realmente es voluntariado, nos entregue un servicio y nosotros le devolvemos este servicio, un poco haciendo una simbiosis en nuestro ator, dentro de un chorro todo, y le entregamos todo nuestro ator, nuestro conocimiento todo lo que ustedes quieren saber, nosotros lo vamos a hacer ahí si quieren saber de botania, de geografía, de clima, de cómo caminar, de no decir si quieren decir que no hay que más poderos, de lo que quieran de acá sale un poco la pregunta con lo que trabajamos un poco son las agrupaciones con las que estamos manejando que tienen que ver un poco con el territorio, que son los parques naturales la cultura floraeñas, y la comunidad que hay, un distrito que es la católica es el DARE, que el conjunto de todo esto es lo que estamos haciendo un poco pero un placer, un placer, un placer, un placer, un placer, un placer eso, y lo dejo que todos los participantes de estas tres iniciativas que no tenemos ninguna duda de que quieren tener potencial y de que aquí a mediano plazo van a ser proyectos que van a tener una validez y hay una discusión a nivel regional muy importante trabajar con todos, ¿verdad? por disciplina, por delante no sirve un proyecto que sea biológico, no sirve un proyecto que sea que una y puede ser muy disciplinario en términos de gente, en términos de conocimiento, de disciplina, de lo que sea no sirve un proyecto, estamos por trabajar con el proyecto, eso gracias gracias entonces nos consulta, te puede comunicar Lirkay Lirkay ¿qué hace ellos? tienen que ir mucho dentro de la organización tienen que ir dentro de la arqueología, con temas históricos, con el tema de identidad ¿en qué parte de mi me trabaja? es que trabaja en la calle, que yo no, Marco también porque no se le da creo que es un poco lo mismo, un poco muy parecido ya, listo gracias